Liga Iberoamericana de Bikini Fútbol 50 yardas de largo, por 30 de ancho El escenario perfecto donde 8 jugadoras en la ofensiva 8 en la defensiva y 4 en reserva Libran una intensa batalla en 4 cuartos de 15 minutos Diferentes escenarios a lo largo y ancho de toda la República Mexicana 33 equipos nacionales 5 internacionales 2 selecciones All-Stars Más de 380 jugadoras en campo Usando y promoviendo su marca o producto Más de 200 mil asistentes Lo verán en vivo y en directo Y más de 1 millones de personas Por televisión Deporte Belleza Rudeza Tenacidad Fuerza Pasión Emoción Euforia Encuentros nacionales e internacionales Tu presencia de marca, producto o servicio Puede ser parte de esta nueva fuerza La Fuerza League ¡Atrévete! I said are you gonna be my girl ¡Atrévete! 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 I said are you gonna be my girl You're gonna be my girl You can go I'm gonna be my girl No, 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 táévete! ¡Atrévete! Atrévete! Impresionante jugar en este momento. La que tenemos por parte del equipo oro es... ¡Suscríbete al canal! 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 jugada que nos regaló Alejandra y bueno pues más yardas para atrás para el equipo Diamante. Bueno y aquí la pregunta es cuarta oportunidad y mira es cuarta y 10 se la van a jugar si aquí Diamante no hace el primero y 10 va a dejar en una excelente posición de terreno ahí va de nueva cuenta Ale Jiménez número 65 esta vez trae con dos fullbacks la jugada de engaño es una reversible ahí estaba pase incompleto pero qué clase de jugada Diego era el touchdown excelente jugada por parte del equipo Diamante lamentablemente fue un pase como bien lo narraba sin completo pero por fin por fin se animaron a hacer jugada por el aire en la última oportunidad que tenían desafortunadamente para su causa no fue no fructificó en algo positivo pero ahí están de poco de a poquito tratando de igualar las cosas todavía les falta acercarse en el marcador pero bueno al parecer el medio tiempo si les sirvió para reestructurar la estrategia revivimos la historia cercana excelente el pase lamentablemente pues no pudo hacerse de lo voy de la jugadora del equipo Diamante. El pase quedó muy volado pero bueno aquí ahora viene la otra la otra historia oro con tendrá la oportunidad ahora Angie Ángeles Cruz de llevar esta ofensiva aquí rápidamente la jugada por el centro qué clase de golpeteo el primero y diez tremendo ahí era el snap regalándole ahí la pelota a la corredora de poder impresionante como la número cinco Daniela Melchor drafteada de diosas aztecas rompiendo a velocidad y sin castigo una de las jugadas más importantes de esta segunda parte ya en el arranque y qué clase de fuerza en las piernas de esta Daniela mi querido Diego. Sí bueno impresionante la jugada van a tener una oportunidad más pero lo que parecía ser la ventaja para el equipo Diamante se está convirtiendo en una oportunidad de oro para el equipo oro. Y acá de nueva cuenta viene Daniela rompiendo tacleada hacia nada. Qué increíble amigos de AM Daniela Melchor está siendo ya el referente en este arranque. Angie Cruz se ha tratado de liberar un poco en la carga y dos carreras reitero Daniela Melchor del equipo oro como fullback ha logrado conseguir en primera instancia un primero y diez vital y ahora está a nada de conseguir el primero y gol. Sin lugar a dudas estaremos viendo una o cuatro, bueno qué te digo cuatro, dos que vienen si consiguen el primero y gol tendrán todavía muchas oportunidades el equipo de oro para anotar. Angie vuelve con la formación y el equipo oro. Daniela le está atrás de ella y por supuesto la número diez Viridiana aquí intentando y ahora sí ya no. Ahora sí excelente ahí la número nueve por parte de la escuadra de Diamante Katia Fuentes de Angels. La que logra en posición de linebacker contener a la ofensiva y maravillosa ahí la tacleada. Sí, le dijeron, le pusieron un estate quieto, se topó con pared y pues bueno se aleja un poco la posibilidad para el equipo oro que está con todo en esta segunda mitad. Bueno pues tercera oportunidad, vaya qué clase de espectáculo hemos tenido y ahí te notas la intensidad de las escuadras Diego, amigos de A&M luchando cada jugada. Este es el All Stars y bien lo decían ahí nuestra amiga Blanquete, ahí cuando acá cayó de la jugada, ahí sí no pudo reaccionar bien Angie, pero bien lo platicaba Julieta Blanquete. Se juegan con una intensidad tremenda, sin miedo, con lucha y bueno pues muy bien lo que estamos viendo hasta ahora. Es cuarta oportunidad Diego, cuarta y cinco, ya casi vendrá una jugada vital porque tendrán que ir o por el primero y gol o por la anotación. ¿Qué harías tú? Pues dada a las circunstancias yo buscaría la anotación para alejarme más en el marcador y viendo las debilidades del equipo diamante si se puede decir así. Bueno pues ahí está Angie otra vez, ahora es una variable, está Alejandra Saldívar ahí y le dan la pelota a la jugada reversible, van de nueva cuenta y no va a llegar. ¡Tremenda la defensa de diamante! Acaba de hacer la jugada grande, el marcador igual, pero ambos equipos tocan la puerta Diego Linares. Sí, ya tuvieron oportunidades importantes los dos equipos, ahora la serie ofensiva va a ser para el equipo diamante que seguramente se va a ir con todo hacia el frente y bueno ya están reestructurando estrategia de naranja. Muy emocionante el partido que hemos vivido en el plan sexenal, nadie regalando nada hasta el momento. Bueno pues ahora como lo hemos dicho, viene de nueva cuenta el equipo diamante, tendrá Diego, vuelve a encontrarse en una posición muy compleja cerca de su propia zona de anotación. Es decir, tendrá que primero mover las cadenas para conseguir el espacio, tratar de tener mayor disposición y después ya poder atacar. Pero aquí sabemos de la presión que le viene el equipo oro, el equipo oro envía 3 a la línea defensiva, 3 contra 3 como tal en el scrimmage. Viene por supuesto ahí Alejandra Jiménez, va de nueva cuenta, se les da y le van a caer encima. Le han caído tremenda, tremendo golpe por parte de la número 6, esta jugadora de oro. Pero que simplemente mi amiga Julieta Blanquet acaba de hacer la jugada grande. Jugada importante de captura en contra del equipo diamante y pues simplemente la balanza se está inclinando hacia el color amarillo a pesar y siguen arriba en el marcador. Y es impresionante como se están yendo con todo hacia el frente, no regalando nada. Ahora revivimos la última jugada, la captura impresionante por parte de Julieta. Bueno pues por lo pronto Diego, lo decíamos, tenía que estar muy atenta a la línea ofensiva de la escuadra diamante. Ahora sí estamos en segunda y 16 me parece Diego, sí segunda y 16. Y zona de peligro, cuidado acá, viene aquí con el intento, cuidado que parecía el segundo. Safety, ahí tremendamente rompiendo tacleadas y va a ser un excelente acarreo de 10 yardas que estará poniendo otra vez Alejandra Jiménez con un tercero, 5, tercero y 6 por avanzar Diego. Pero bueno ya por lo menos tienen un poco de espacio, pero este sí es vital, de no conseguir la primera oportunidad ahorita. Estarán en otra vez en la situación de una cuarta oportunidad. Y bueno sería volver a patear porque no le puedes dejar la pelota aquí a oro hermano. Sí, sería algo en contra y sobre todo sabiendo de las cualidades que tiene el equipo oro que aprovecha todo lo que tiene a su favor. Y pues bueno ya van con todo hacia el frente y pues a ver qué es lo que pueden hacer el equipo diamante que simplemente no se pueden acercar al área prometida. Bueno pues ahí está, no se hable más, tiene gemelos por el lado derecho aquí a Alejandra, hace bien la jugada de engaño. No, va a ser otra optativa aunque ya se metió en problemas aquí la número 11. Nuri el pase es bueno y lo tiene de ahí la jugadora número 65 Alejandra y va a conseguir mucho, 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 touch down. Touch down señor Diego. Excelente jugada, impresionante jugada la que nos acaba de regalar el equipo diamante. Parecía por ahí que se le veían a la noche encima a la coreback, pero al final resolvió muy bien y impresionante la velocidad. Anotación de la jugadora número 65 Alejandra Jiménez y ahora vendrán en este momento en la posición para ver qué conversión van a hacer si van por uno o por dos. Pero bueno llegó la anotación mi querido Diego, son seis puntos importantísimos y Alejandra poniendo toda la velocidad, logrando un tremendo sprint, logra romper taqueadas y sin duda la jugada más importante. Y bueno ahora tenemos partido, se pone más cerrado este encuentro y pues la gente muy emocionada aquí en el domo del plan sexenal y pues bueno yo estoy emocionado, el filo de la butaca. Bueno pues acá están colocando mi querido Diego la pelota en la yarda 5, así que estarán buscando la conversión de dos, vamos a ver en un momento más. Vamos a ver mi querido Diego, a ver qué pasa en este momento. Sí, un partido muy interesante, ya saltó al campo también la escuadra de Diamante que seguramente va a venir con la... Van por dos. Por dos puntos. Van por dos puntos señor Diego, vamos a ver. Está colocando ahí de nueva cuenta la anotadora Alejandra Jiménez número 65, aquí viene la jugada de Znapes, se engaño, va por el pase, está sola. ¡Ahí está! ¡Ah no! Pase incompleto mi querido Diego, por un momento pensé que se daba. No, sí está logrado, ¿no? Al parecer sí lo logró, aquí nos queda la duda en el palco, nos queda un poco retirada la zona de anotación, pero bueno, excelente la jugada por parte del equipo Diamante, excelente el pase. Alejandra que se puso el equipo a los hombros, en unos instantes más ya les corrobaremos el dato, pero bueno, tenemos un partido bastante cerrado, las de naranja se pusieron las pilas y bueno, ya se vio reflejado en el marcador. Nosotros continuamos con más en este domo del plan seccional, va a venir la jugada por parte del equipo de oro que va a tener su serie ofensiva. Ahí justamente tenemos la repetición de esta última jugada, viene con el pase, desafortunadamente la toma no nos está favoreciendo en lo absoluto para saber si fue pase completo o no, pero bueno, una excelente jugada. Bueno, y aquí ya venía la ofensiva por parte de la escuadra amarilla, seguramente vendrá retraso de tiempo. Y en un momento más estaremos confirmando más el tema del punto, porque sí, la distancia no pudimos ver. Yo considero igual que el señor Cano, que el pase no llegó, de no haber llegado serían seis puntos nada más para el equipo de diamante. Cuando aquí viene tremenda tacleada y otra vez la melee, me parece mi querido Diego, estaremos ahorita revisando porque no alcanzamos a ver, pero pareció pase incompleto de ser así, en la escuadra de oro simplemente tendría seis puntos. Vamos a ver ahora de qué forma o qué castigos se han venido dando en esta primera oportunidad, que ya estaremos viendo ahorita si hubo castigo en contra de diamante. Vamos a ver, esto le estará dando yardaje, por supuesto, a la escuadra y me parece fue foul personal, no alcanzamos ahí a ver la indicación, pero sí, son diez yardas más de avance, es conducta antideportiva, es primera oportunidad y bueno, pues un respiro aquí, se están dando con todo, señor Diego. Sí, impresionante cómo se están dando los dos equipos en esta segunda mitad y también impresionante la respuesta por parte del equipo de diamante, que parecía que se le venía la noche encima y ahí está con seis puntos, en un momento más corroboraremos y también consiguió los dos más para igualar las acciones, para quedarse a uno abajo en el marcador. Va a venir una oportunidad más por parte del equipo oro y pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en esta jugada. Ahí está el equipo oro con esta impresionante jugada, viene corriendo, se quita bien a las jugadoras por parte del equipo diamante y al final ya no pudo, se topó con pared, pero ahí está la respuesta por parte del equipo oro que no se quiere dejar ganar la batalla. ¿Se le está pasando bien don Diego o no? Sí, sí me la estoy pasando muy bien, sobre todo con la belleza que estamos viendo y también en las gradas hay mucha belleza. Ahí tenemos la toma de las gradas. La toma impresionante, el lleno pletórico en este domo del plan seccional que ya se convirtió en casa de la liga iberoamericana del fútbol bikini, al parecer había una lesionada por parte del equipo diamante, pero ya todo se quedó en el golpe nada más. Bueno, aquí el tema, lo importante mi querido Diego es ver obviamente en evolución si la escuadra de oro se repone, fue una jugada espectacular entre Nuri Shimelo y por supuesto Alejandra Jiménez la que dio esta anotación, definitivamente estamos a la mejor jugada del encuentro. Veremos todavía a ver qué viene porque oro ha sido muy inteligente, oro ha sabido correr la pelota, ha sabido trazar y tiene por ahí un safety, lo cual pues le da una ventaja también y en este momento vamos a ver la jugada mi querido Diego, adelante. Sí, va a venir la jugada por parte del equipo oro, ahí viene la jugada de engaño, empieza a correr al final, ya no se pudo quitar a las defensivas por parte de diamante, pero ganando más yardas el equipo oro. Bueno, pues también le agradecemos a nuestro compañero Rodrigo Soto que está presente con nosotros, acompañándonos, viniendo a ver un gran evento y Diego confirmado, marcador es oro 9 y diamante 6, así que mi querido productor, mi camarada Cano, ahí está el marcador 9 por 6. Bueno, y ahora, ahora han terminado ya las acciones me parece del tercer cuarto. Y vendrá ahora el equipo de oro a mover su pelota, sí, en efecto el tercer cuarto ha culminado y aquí viene el pase flotado y nada, la intención por parte de Angie de conectar con su receptora la número 6, mi buena amiga Julieta Blanquet, pues simplemente quedó un poquito volado el pase, no pudo contenerlo Julieta, pero ya hay preocupación, sin lugar a dudas Diego en el equipo de oro que está hasta este momento, pues vamos, le vino como un balde de agua fría la tremenda jugada que hizo diamante. Vamos a ver aquí, Angie está situando, tiene gemelos por ambas bandas, va con línea de 3, es decir, estará buscando aquí ir hacia largo, Angie se sale, ahí va a tener todo el campo abierto, hace la primera taqueada y hay un holding, ahí lo vimos, ahí lo vimos, la jugada se va a detener y va a ser en contra del equipo de oro y va a ser un castigo dolorosísimo. Mal y de malas el equipo oro en este tercer episodio y pues bueno, simplemente ya lo decías como balde de agua fría les cayó esa anotación por parte de diamante, aprovechando muy bien las cosas y ahora a remar contra la corriente las de amarillo. Bueno pues, lástima Diego porque Angie había hecho todo bien, había mandado una jugada con toda la ofensiva aérea, ahí está clarísimo, ya lo habíamos visto usted y un servidor, el holding, el oficial, se anula la jugada, es decir, van a optar porque simplemente ya no camine la jugada, es decir, van otra vez de nueva cuenta a acomodar la pelota y se viene un tercero y alrededor de cinco yardas, ya hubiera cantado el primero y diez, pero bueno, aquí viene otra vez Angie en posición larga, le van a caer con el blitz, se va a mover, va a conseguir la primera oportunidad y sigue Angie moviéndose, rompiendo taquedas, que fortaleza física. Es impresionante el trabajo que tiene esta muchacha Angie para llevarse a todos, al final entre dos tuvieron que bajar a la jugadora de oro y ahí está respondiendo el equipo amarillo, acercándose al área enemiga y pues bueno, seguramente esto va a ser muy emocionante, con un final muy cardíaco. Se ha ido como agua y esto tiene tintes ya dramáticos, mi querido Diego Linares. Sí, un partido muy emocionante, uno no hubiéramos pensado que resultara así al inicio de esta segunda mitad, pero bueno, afortunadamente para los que vinimos a ver un buen espectáculo, pues lo estamos viendo. Bueno, pues ahí está Angie que sigue con esta ofensiva ya en yarda 20 enemiga, Ángeles se prepara, el pase flotado es perfecto, hay la número cinco extraordinaria, rompiendo, tacleadas, maravillosa Daniela Melchor, que sin lugar a dudas, Daniela se ha vuelto el referente de la ofensiva del equipo de oro en esta segunda parte. Sí, sin lugar a dudas, se puso ahora el equipo a los hombros y ahí se están acercando de a poquito más al área de anotación, debe de tener mucho cuidado el equipo de diamante, ya se le han escapado en muchas ocasiones. Bueno, pues ahí están otra vez las jugadoras de oro haciendo la planeación, el team back, van de nueva cuenta a mover la pelota y podría ser fundamental para la causa de oro de conseguir la anotación, ahí está el pañuelo, retraso de juego, parece ser, ahí está, sí, delay of game, se durmieron las señoritas de estas hermosuras del equipo oro, no midieron el reloj mi querido Diego. Sí, desafortunadamente se durmieron en esta ocasión, desaprovecharon una oportunidad más, pero bueno, ahí están en la pelea. Bueno, segunda oportunidad y esta vez serán seis yardas por avanzar, toda vez que tuvieron un retroceso ahí por el retraso de juego y ahora buscará Angie cambiar la jugada, está ya moviendo rápidamente a Julieta, que la está enviando hacia la banda izquierda para acompañar, jugar a recepción, ahí muy bien la lectura, por parte de la defensiva y rompiendo paredes mi queridísimo Diego, la número 12, la jugadora Alejandra Carmona, esta del equipo Panteras, leyó perfecto y como oso a su presa sujetando ahí a la ofensiva de oro. Topándose con pared la jugadora de oro y pues bueno, ahí rescatando poco el equipo diamante, vamos a ver qué es lo que puede hacer el equipo oro que se está acercando cada vez más a la zona de anotación. Bueno, pues tercera y siete, importantísima tercera y siete, Angie vuelve a ver la misma jugada, receptora por banda, no, bueno. Cuarta oportunidad y larguísimo Diego, qué regalo a favor de diamante. Sí, un regalo de oro, si se puede decir así, para el equipo diamante, vamos a ver de qué forma lo aprovecha y la desconcentración no se puede permitir en estos momentos para el equipo amarillo. Bueno, pues el oboide va a estar colocado mi querido Diego en una cuarta y trece y la van a jugar, va a intentar mover ahí Angie, cuidado que pueden aquí mover, está Angie colocando a Julieta como corredora de poder, parece que ir con una formación y ahí está, el snap lo va a intentar, mire la jugada de carrera, aunque ahí se estaba durmiendo Angie rompe la primera tacleada y ahí está la captura de Mariscal. ¡Cuál es el back sack, señor Diego! Excelente jugada defensiva, ya en la segunda oportunidad no se pudo quitar la tacleada y pues bueno, simplemente no pudieron hacer nada las del equipo oro, vamos a ver la respuesta de diamante que seguramente va a ser un vendaval en esta oportunidad. Aquí diamante le puede dar la vuelta y amigos de IEM no solamente eso, ahora puede jugar con el reloj y arrancarle la victoria que se veía tan sólida por parte de las que hoy visten de amarillo, así que bueno, qué podemos pedir más a través de IEM, deporte, fútbol americano, belleza, intensidad, golpes de todo, Diego. Sí, sin lugar a dudas y bien lo comentabas al principio de esta segunda mitad, no pensaría que viniera la respuesta por parte de diamante y ahí están en la pelea. Y bueno, aquí intentando con la carrera, nada, absolutamente nada, muy bien leyendo ahí por parte de la línea defensiva y la número 12 por parte del equipo oro, Alejandra Saldívar, que ha sido una amenaza también a la ofensiva, ha logrado cortar la trayectoria, detienen y ahí será segunda oportunidad y súmenle usted las mismas 10 yardas por avanzar. Y bueno, impresionante plan sexenal hoy, no le cabe un alfiler, ¿eh? Sí, veíamos la toma, cómo está llena esa, ahí las butacas de enfrente y bueno, excelente el ambiente que estamos viviendo por parte de todos los aficionados aquí en el domo, ya se viene la siguiente jugada por parte de diamante. Y ahí viene rápidamente Ale moviendo la pelota, intenta la reversible, vamos a ver, hay opción aquí en la optativa, la va a jugar, va a correr aquí a velocidad, tacleada ahí, tacleada ahí, pero va a ser tercera y corto y bueno, dramatismo absoluto ahora sí amigos de IM tendrá y ya no le queda de otra al equipo diamante, tiene que jugarse todo por el todo. Sí, cardíaco, esto que estamos viviendo en el domo del plan sexenal, al final no encontraba a quien mandarle el oboide, decidió aventurarse y se topó con pared. Bueno, pues es tercera y cinco yardas por avanzar exactamente, estamos ya en el cierre aquí dramático mi querido, mi queridísimo Diego, vamos a ver si lo logran conseguir. Acá rápidamente en movimiento, empiezan a flotar, va a tener aquí la oportunidad, pero se está haciendo para atrás, ahí y tremendo error que va a cometer, pero está rompiendo tacleadas y hasta atrás, quince yardas para atrás literalmente. Diego, error absoluto de concentración por parte de Nuri y peor la receptora que tenía que haber soltado el balón, perdió alrededor de siete yardas en la ofensiva, cuarta y quince, cuarta y quince en este momento y qué forma, aquí estamos viendo la repetición. Lamentable la situación del equipo diamante, impresionante el equipo defensivo, del equipo de los de amarillo que simplemente no dejaron hacer nada en esta oportunidad, a las de naranja ahí estaba con el pase, pero simplemente pues ya fue muy tarde y no pudo hacer nada para su causa la jugadora de diamantes. Y aquí es matar y morir, vamos a ver rápidamente, ya hay un pañuelo, Ale tiene todo el camino, todo el camino, todo el camino, rompiendo aquí, aquí cruzando, va a llegar a la primera oportunidad y mucho más, aunque hay como quince mil pañuelos de hasta el gorro del oficial salió volando. Sí, impresionante jugada, la constante de este partido, los pañuelos y pues bueno, vamos a ver qué es lo que deliberan los oficiales, pero ya lo decíamos, un encuentro con muchas emociones por parte de los dos oficiales y pues bueno, hasta el momento se está poniendo un partido muy cerrado por parte de las dos escuadras. Bueno, pues ya en el último cuarto en este momento vamos a ver qué determinan las acciones de los oficiales, estamos viendo ahí el team back de los oficiales, no podemos todavía compartir ningún veredicto mi querido Diego, pero aquí puede estar el juego para el equipo de diamante, vamos a ver, yo de entrada creo, creo que hubo un holding, pero fíjate, creo que fue en contra de oro, habrá que ver cuando aquí una toma de parte del plan seccional, por supuesto a toda nuestra unidad móvil de IEM Sports y claro está, bueno, pues en la producción del señor Cano y por supuesto señor Pérez, toda la gente aquí de primera línea de IEM aquí mi querido Diego. Sí, un evento muy importante y no podía ser de otra forma, IEM Sports tenía que estar presente en la liga de fútbol bikini, la liga iberoamericana y ya están ahora sí dando el veredicto. Y bueno, en este momento te platico lo que acaba de argumentar aquí el oficial, fue, bueno, es que hubo cuatro, hubo cuatro castigos Diego, faul personal, faul personal, bloqueo ilegal, conducta antideportiva, en fin, una mezcolanza de todo, esto está moviendo las cadenas y bueno, qué te digo en este momento, va a tener la posibilidad el equipo de diamante ahora de mover un tanto el ovoide y será primera oportunidad y diez, aunque hay un momento, esperen un momento, vamos a ver que acaba de terminar, pero todo parece indicar que en efecto, primera oportunidad y diez, fueron más castigos en contra de Oro y le vuelven a dar vida diamante y bueno, toca la puerta, es cierto, todavía falta mucho yardaje, pero esto es vida pura, estaban en cuarta oportunidad Diego, Oro vuelve a pesar de aquí, de ingenuo y aquí intentando el snap, ahí el pitch, pero queda muy corto y el tacleo es extraordinario, aunque hay una jugadora me parece, es la número 65, Alejandra Jiménez, la que estaba un momento ahí, todavía en el césped, ya se levanta de a poco, será segunda oportunidad, no hubo castigos en la jugada, pero bueno, oxígeno puro que le dio oro a diamante. Sí, sin lugar a dudas y lo están sabiendo capitalizar muy bien. Mi querido Diego, por lo pronto será segunda oportunidad, cinco yardas por avanzar y el equipo de diamante toca la puerta y así tenía que ser, momentos de dramatismo absoluto en esta excelente transmisión de IM, por supuesto uno de los eventos más importantes del deporte nacional, es el de la Liga Iberoamericana de Bikini, que exponencialmente ha crecido tremendamente, lo vemos en el lleno, lo vemos la gente siempre preguntándonos, por supuesto se hace una expansión de equipos, en fin, tendremos todo esto a través de IM Sports, pero vamos al partido, viene de nueva cuenta Alec intentando mover la pelota, se la juega de engaño, muy bien ahí Alejandra rompiendo la primera tacleada, vamos a ver, le busca caer ahí, pero el bloqueo hay un caer, está ahí, tremendo el impacto. Bueno, qué clase de golpe y parece que va a haber conducta antideportal, parece que no hay, no, simplemente el golpe, pero ve nada más, la número 65 Alejandra Jiménez, a la expresión de dolor fue increíble, se le vino todo un par de torres encima a colapsar a Alejandra, pero esta no se dobló y bueno, la tuvimos aquí enfrente, aquí la repetición. Aquí revivimos esta jugada excelente de Alejandra, una de las jugadoras más importantes del equipo diamante, al final ya no pudo y para abajo la mandaban estas jugadoras impresionantes por parte de Oro, simplemente no la dejaron pasar, pero ya lo comentábamos, Alejandra se está poniendo el equipo a hombros por parte de las de Naranja. Bueno y pues primera oportunidad en este momento, vamos a ver, están indicando ahí que corre el reloj, viene ya de nuevo a cuenta, otra vez a velocidad, perfecta, aquí la número nueve que tiene para dar la vuelta, Touchdown, Katia Fuentes logra lo impensable y le acaban de dar la vuelta y es la locura en plan seccional, señor Linares. Impresionante jugada por parte del equipo diamante, si ya le dieron la vuelta, ya lo decíamos, se estaban acercando y por fin, por fin lo lograron, vamos a ver qué es lo que pasa porque también hubo unos pañuelos y pues bueno. Pero queda en Touchdown, se nulifica como tal obviamente, quién va a rechazar un Touchdown mi querido Diego, no hay pañuelos, ahí vemos la indicación de los oficiales y bueno, plan seccional se ha levantado a aplaudir, qué clase de ofensiva de diamante y se le viene la noche a oro, no lo puedo creer amigos de IM, no lo puedo creer, Diego Linares. Fue impresionante la respuesta por parte de diamante en esta segunda mitad. Y bueno, pues súmele usted seis puntos más, va por la conversión de dos puntos, vamos a ver en este momento si lo consigue ahora sí el equipo de diamante, Alejandra tiene todo el tiempo, el pase flotado y perfectamente, perfectamente bien bloqueado, así que es 12 a 9. Leyeron muy bien la defensiva de oro esta jugada, no permitieron los dos puntos extras por parte del equipo diamante, pero ya le dieron la vuelta al marcador y este final de partido se va a poner cardíaco. Bueno, pues vamos a ver ya en estas acciones del último cuarto, vamos a ver cómo termina esta situación porque sexto se pone color hormiga mi querido Diego, ya el tiempo va a jugar en contra de oro y es un dramatismo absoluto. Por lo pronto ahí viene ya la ofensiva de Angie, Ángeles Cruz, que viene del equipo Angels, que se quedó muy muy cerca de llevarse el título, para mí era quien mejor jugaba a Angels la temporada pasada, finalmente no lo lograron y bueno. Focos rojos señor Diego Linares, en este momento el snap fue terrible, los nervios ya pesan, van a perder 5 yardas, segunda y 15 y bueno, es el momento para el equipo de diamante de cerrar esto. Sí, finiquitar este partido lo tienen prácticamente en la bolsa, es cuestión de que se pongan las pilas y el equipo oro cometiendo los mismos errores que han hecho a lo largo del partido y pues bueno, esto les está costando muy caro. Pues vamos a ver en este momento, a ver qué termina la cuestión. La que es una realidad es que oro tiene un largo, largo, larguísimo camino en un segundo al 15, Angie controla bien, le van a pegar a Angie, va a quitarse la primera taqueada, se le viene el mundo encima. Captura, captura de Mariscal de Campo, la número 28, Ana Cervera del equipo de bengalas nos midió simplemente el contacto, ponen tercera y 19 y esto parece tremendo, mi querido Diego, misión imposible. Sí, el nerviosismo está todo lo que da por parte del equipo oro, simplemente no saben por dónde, se están tardando una inmensidad en los pases, las del equipo amarillo y bueno, ahí está el resultado, una captura más por parte de las de naranja. Bueno, pues ahí está, viene el trabajo, Angie tendrá que sacar y aquí pierde el snap, cuarta oportunidad, va a ser cuarta y 20 y bueno, se desmoronó el equipo de oro, esto aún no termina, pero Diego no se ve por dónde y el tiempo corre y bueno, creo que hacen lo lógico, van con la patada virtual, tratar de darle un respiro, pero acá sí Diamante puede, puede concretar esto, eh. Sí, está nada de cerrar esta victoria que será muy importante para el ánimo de la gente que se dio cita hoy en el plan seccional que ya lo decíamos, un lleno pletórico y bueno, vamos a ver si ya por fin las de naranja cierran esto. Bueno, pues ahí está ya, se prepara la escuadra naranja y morado para cerrar esto, repetimos el marcador 12 a 9, el tiempo se acaba y bueno, peor dramatismo no podía haber, viene acá velocidad por parte del equipo de Diamante, hay pañuelos por todos lados, la jugada de atracción era por Katia Fuentes, esta Katia que también a la defensiva fue una amenaza, se hizo presente ahorita, pero bien en la carrera mi querido Diego, eh. Sí, un equipo muy completo, el de Diamante, eh, jugadas, jugando todos hacia el mismo camino y ahí está el resultado, 12 por 9, le dieron la vuelta al marcador, impresionante jugada, la da hace unos instantes. Bueno, ahí está habiendo la indicación, holding, holding por parte de Diamante, faul personal por parte de Oro, ambas jugadas quedan unificadas, primera oportunidad y bueno, ahí vemos a nuestra amiga Julieta Blanquet, furiosa por todo lo acontecido, porque obviamente les urge recuperar la pelota, pero bueno, qué te digo, ahí están aventando el pañuelo, vamos a ver, se cronometra esto, viene a velocidad y qué clase de tacleada, pero para mí fue completamente legal, ahora sí que en el intento de carrera hacia el centro por parte de la número 28, Ana Cervera que empieza a salir más en este momento, pues a consumir minutos, a consumir reloj, a tratar de cerrar esto Diego a como de lugar, eh. Sí, la bajaba impresionantemente esta jugadora y pues bueno, ya lo decías, esto es lo que le convenía, el escenario que le convenía a Diamante, ya para llevarse la victoria. Hablaba Julieta en mi entrevista que venían de derrotas, obviamente en contra de Diamante y bueno, esta sería otra derrota más, si no hacen algo espectacular y ella lo que me decía, eh, que era ya algo personal, era la intensidad obviamente, personal hablándolo en el tema deportivo, no es decir, como una especie de clásico, como una especie ya de rivalidad deportiva, cuando aquí va a haber un delay of game, esto le beneficia, va a perder yardaje el equipo de Diamante, pero mientras Diamante tenga la pelota, pues todo parece indicar mi querido Diego, que estarán amarrando una victoria más. Sí, pues sí lo pudimos notar desde el principio, la rivalidad deportiva que hay entre los dos escuadras y Diamante simplemente haciendo lo suyo, deteniendo el reloj y pues asegurando esta victoria. Bueno, pues ahí está ya, en segunda oportunidad y alrededor de doce, once, doce yardas exactamente por avanzar, la escuadra de Diamante, ahí vamos a ver el Ovoide colocando a dos yardas de la cadena, es decir, segunda y doce, vamos a ver, va a ir en formación y por supuesto bien manejando ahora sí Alejandra Jiménez con la ventaja, con el cronómetro, con el balón y Alejandra corre hacia el centro, va a cruzar la línea, va a llegar... ¡Dutch Down! ¡Increíble lo que estamos viviendo! Alejandra Jiménez va en la optativa, en la personal y logra cruzar la línea, súmele seis puntos más, amigos de IM, este arroz prácticamente cocido, Diego Linares. Ya es de trámite, los minutos que se van a jugar, porque esta victoria está vestida de naranja, excelente jugada personal por parte de Alejandra que simplemente no le vieron el polvo y ahí está una anotación más para las de naranja. Aunque hay un pañuelo, hay un pañuelo, vamos a ver, yo sigo viendo festejar a las damas cuando aquí está la repetición, pero bueno, habrá que esperar, creo yo que el castigo será en contra de oro, y ahí estamos viendo la molestia, pero bueno, vamos a ver qué nos indican los oficiales, prácticamente puedo decir que sí será en contra de oro por lo que estoy viendo el perfil, y vamos a ver, ahí están hablando con las damas, está llamando también a los coaches, bueno, esto parece todavía más extensivo, mi querido Diego, vamos a ver, porque el pañuelo, el pañuelo ya no está en el césped, pero parece, parece ser. Y ahí está, ahí está ya, se ha culminado esto, mi querido Diego, impresionante lo que acabamos de ver, y bueno, ya por decisión de los oficiales, esto está ya ahí, más que cocinado, y el festejo por parte de la escuadra de Diamante, que merecidamente ha conseguido el triunfo. Impresionante final, el que vivimos, no pensábamos que fuera a terminar de esta forma el encuentro, sobre todo, por lo que habíamos visto en la primera final de Diamante, que había cometido muchos errores, pero al final ahí está el resultado, y se llevaron la victoria. Bueno, pues en este momento estaremos viendo aquí parte de las escenas, y estaremos platicando todavía mucho más a fondo de la escuadra, de la escuadra vencedora, otra vez el equipo de Diamante ha conseguido otro triunfo, y bajo lo que me han dicho, bueno, pues será un tercer triunfo por parte de la escuadra de Diamante.